¡Aplausos! ¡Aplausos! Nunca dejen de tocar Deja y cante matriz Fue el señor genial Deja ganar Deja que los divertos En la mitad Los teclados también Y la batería Que nunca dejen de tocar Aleluya! ¿Alguien me puede decir quién vive? Alguien me gusta que me guste A la verdad Señor con los momentos musicales Amén? Vamos a decirlo! Deja y cante matriz Fue el señor Deja ganar Ven a Dios El divertor Encantad Ven a Dios Ven a Dios ¿Alguien tiene un grito recúbilo? ¿No se escucha? ¿Un grito recúbilo? ¡Aleluya! Gracias, señor. Vamos a decirlo. Vamos a decirlo. ¡Ven a mi cante a Cristo el Señor! ¡Ven a mi alma, ven a Dios, libertad!